¿Eres un amante de las compras y no puedes resistirte a una camiseta que solo cuesta 5 euros? Es comprensible. El problema, rara vez las prendas baratas son de buena calidad, pero ¿cómo podemos distinguir entre un producto bueno y uno malo? Sigue estas instrucciones. Cuanto más gruesa es la tela, mejor será la calidad y no se transparentará. Tras estirar de la tela de una prenda, debes recuperar su forma inicial. Si se deforma, devuélvela a su sitio. Como los patrones de las prendas de hombres son menos variados y a menudo de mejor calidad, dirígete a la sección dedicada a ellos. Además, robar la ropa de nuestro chico es, al mismo tiempo, sexy y tendencia. Excepto si es decorativa, una cremallera siempre debería estar cubierta por la tela de la prenda. Aunque no todos podemos permitirnoslo, es mejor comprar seda, algodón y lana. Tejidos más resistentes. Así que lee bien la etiqueta. La confección de una prenda es uno de los pasos más importantes, así que tira ligeramente de cada lado de la costura. Si se abre un agujero, olvídalo. Si las puntadas aguantan bien, la puedes comprar. Si el agujero por el que introduces el botón está bien conservado, entonces es que es una prenda de buena calidad. En cuanto a los botones, presiónalos y tira de ellos para comprobar que estén bien cosidos. Ahora, dirección tiendas.